Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder, tengo un buen trago de país que recorrer Desde Tijuana a Yucatán, por carretera ganó el pan Tiempo número 4, en esta ocasión te estaremos hablando sobre el reglamento centroamericano de normas de origen Artículo 16, contenedores, materias y productos de embalanes para embarques ¿Qué más? Artículo 17, transporto Y también, artículo 17, expedición directa o tránsito internacional Ah, pero también tenemos el 17 bis de las mercancías originarias importadas entre los países partes Que lo disfruten Adiós paisanos Estuvian piel en Veracruz Nuestro tema es el reglamento centroamericano sobre el origen de las mercancías Artículo 16, contenedores, materias y productos de embalaje para embarque Si los contenedores o las materias y productos de embalaje para embarque de una mercancía No se tomarán en cuenta para establecer el origen de la mercancía objeto de comercio Podrían ser camisas O licores O productos tales como los zapatos que todos usamos O al final Productos de uso diario que muchas personas utilizan en estos días Transporto y expedición directa o tránsito internacional Artículo 17 Primera parte Una mercancía originaria no perderá tal condición Cuando se exporte de un país a otro país miembro de los estados Parte Y en su transportación pase por el territorio de otros países No parte Siempre que se cumpla con los requisitos siguientes Literal A El tránsito está justificado por razones geográficas O por consideraciones relativas a requerimientos de transporte internacional Esto se refiere a que en caso de transbordo Si el contenedor principal en el que venía Es demasiado ancho y o grande para transitar por las carreteras de algún país Entonces en este caso va a tener que moverse la mercancía a un contenedor O transporte más pequeño Para poder transitar por las carreteras de dicho país Siendo este justificante De por qué el transbordo en el punto en el que se ha hecho Si no fue hecho en aduana Literal B Que no ingresa al comercio o al consumo en el territorio de los países en tránsito Esto se refiere a que aunque la mercancía deba de pasar por varios países Esta no se detenga a no ser que sea por fallos O que no sea para controladonero De otra forma si el transporte se detiene Y en ese momento cargan o descargan más mercancía Para comercio, consumo, venta por menor O al mayor en dichos países Literal C Que durante su transporte y depósito No sea transformada o sometida a operaciones diferentes del embalaje Empaque, reempaque, carga, descarga O manipulación para asegurar la conservación Esto se refiere a que una vez iniciado el tránsito y o expedición directa La mercancía no deberá de ser transformada de ninguna forma A no ser de que este sea para un mejoramiento de embalaje O para conservar la misma de las distintas formas mencionadas en el arancel y en el sac Ya sean estas soluciones acuosas con químicos Salmuera o adición de ciertas azúcares Y literal D Que permanezca bajo control de la autoridad aduanera del territorio de los países en tránsito Esto se refiere a que la mercancía no debe de evadir de ninguna forma cualquier control en aduana O destino final Debe de cumplir con todos los requisitos y parámetros establecidos así como con el tiempo Apartado 2 En caso contrario, dicha mercancía perderá su condición de originaria Esto simple y sencillamente en pocas palabras se refiere a que En caso que cede a algunos de los literales anteriores La mercancía va a perder su condición de originaria Y por lo tanto no gozará de los beneficios específicos Hablemos sobre lo que dice el artículo 17 bis Que habla sobre las mercancías originarias importadas entre las partes Dice textualmente el párrafo 1 Que cuando una mercancía originaria de una parte ha sido importada en el territorio de otra parte Y se exporta de esta última a otra parte No perderá su condición de originaria Para mayor comprensión Vamos a hablar sobre un ejemplo Supongamos que traemos una mercancía de Guatemala Para El Salvador Estando en El Salvador esa mercancía se la vendemos a un vecino país Por ejemplo, Honduras Dice que esa mercancía que se exportó para Honduras No perderá su condición de originaria Pero debemos de cumplir con algunas condiciones Por ejemplo, dice que en el caso de la certificación de origen Esta será emitida por el exportador Que ahora somos nosotros en El Salvador Debiendo indicar en la casilla de observaciones del formulario aduanero El nombre y dirección del productor de la mercancía Nos referimos a quien nos vendió en Guatemala Señalando que la misma no ha sido transformada Y adjuntando fotocopias del formulario aduanero original Nos referimos al formulario con el que ingresó de Guatemala hacia El Salvador Esa es la primera condición que debemos de cumplir Según lo que establece el párrafo 2 del artículo 17 bis Pueden existir algunas dudas Sobre el origen de las mercancías de parte del país que está importando Una mercancía específica Para seguir nuestro ejemplo En este caso, Honduras puede tener dudas sobre la mercancía Que El Salvador le está vendiendo Y que está certificando que es originaria de Guatemala Dice textualmente el párrafo 2 Que la parte importadora Podrá iniciar un procedimiento de verificación de origen De conformidad a lo que establece el artículo 27 De este mismo reglamento Por ejemplo Uno de los procedimientos que puede seguir la parte importadora Y según nuestro ejemplo, Honduras Dice que para la verificación del origen de una mercancía La parte importadora Podrá solicitar información al exportador O productor de la mercancía Tomando en cuenta uno o más de los medios siguientes Uno de ellos Enviar un cuestionario escrito O solicitudes de información dirigidos al exportador Y cuando corresponda al productor de la parte exportadora Dice el literal B del párrafo 2 del artículo 27 Que también podrá hacer visitas a las instalaciones del exportador O productor en el territorio de la parte exportadora Se está refiriendo para seguir nuestro ejemplo A El Salvador Eso es lo que establece el párrafo 2 del artículo 17 bis Una herramienta para poder establecer O salir de dudas en referencia al origen de una de las mercancías El párrafo 3 del artículo 17 bis Dice que los exportadores de conformidad con este artículo Deberán cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 21 de este reglamento El artículo 21 de este reglamento Establece las obligaciones respecto a las exportaciones Es decir, todas las obligaciones que debe de cumplir un exportador Entre ellos se enumera Cinco obligaciones Por ejemplo, el numeral 5 dice que el exportador o el productor Que llene y firme la certificación o declaración de origen Deberá conservar durante un periodo mínimo de cinco años Contados a partir de la fecha en que haya firmado dicha certificación o declaración Todos los registros contables y documentos relativos al origen de las mercancías Incluyendo los referentes A la adquisición, los costos, el valor y el pago de la mercancía Que se exporte en su territorio Eso establece el literal A del numeral 5 del artículo 21 de este reglamento Y así sucesivamente menciona otras obligaciones que debe de cumplir ¡Así va! ¡Así va! ¡Tri-Sex! ¡Ey! 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 Hola, has venido sola ¿O estás de pasadita? ¡Qué rara tu ropa! Yo creo que no eres por acá ¡Qué bellos! ¡Qué bellos son tus senos! Los miro y me enveneno Pero no hablas mi idioma, tan solo me dices ¡Oh, oh, 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 oh! Nada entiendo Pero hay un sentimiento Te estiro la camisa Y veo que mi intento no tiene impedimento ¡Po, po, 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 po! Voy a tener Los globos del cielo en esta noche Resbalaré Al no explosionar entre tus montes Firmes Tan suaves y sensibles Los miro de cerquita ¡Qué lindas pequitas! Sobre las mercancías Er... Marcasoria ¡Mierda! ¡Jajaja! ¡Bien! El artículo 16 de transporte ¡Listos! ¡